Las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. No somos muchos, pero sí somos machos. Y machas, por Ceci, ¿no? Bueno, los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Antonio Ruiz y en representación de mi compañero Vicente Serrano, quien está en una corresponsalía muy importante, voy a presentarle hoy el programa Sin Censura. Y le advierto desde este momento que no nos vamos a andar quedando callados, que este es un programa, pues sí, para adultos, por las groserías que se dicen aquí en Sin Censura. Pero yo siempre le digo a la gente, le digo a usted, público consentidor, que la realidad es que un niño puede ver este programa si tiene una mentalidad más avanzada, ¿no? Porque lo que queremos es que usted tenga eso, el espíritu crítico por el que luchamos aquí en Sin Censura. Le comentaba a usted que Vicente en estos momentos está en una corresponsalía especial y le quiero mostrar que para que vea que Vicente Serrano, pues no anda de fifí ahí viajando en limusina ni nada ahí en México, en algún lugar de México, tomó un autobús entre Michoacán y el Estado de México. Déjeme mostrarle por favor las imágenes, aquí las tenemos, es muy interesante. Ese es un video que grabó nuestro compañero Vicente Serrano. Vamos a ponerlo, David. Ahí tiene usted a Vicente Serrano y mire, lo que me comentaba a mí es que el plan de López Obrador de las pipas está funcionando a su derecha, va a usted ver varias pipas de Pemex viajando entre Michoacán y el Estado de México. Esto pues ya quedó en el pasado, ¿no? Lo que platicábamos hace algún tiempo sobre ese desabasto ya quedó completamente en el pasado. A poner el siguiente video, mi querido David, estamos haciéndolo todo así como One Man Band, así le dicen aquí en Estados Unidos. Usted sabe, lo ha visto en las películas, lo ha visto en las caricaturas, cuando se ponen que un bombo acá, unos platillos, el acordeón, vamos, de todo. Así estamos en Sin Censura y mire, déjame le muestro otras imágenes de precisamente esas pipas, imágenes exclusivas desde un camión no fifí, un autobús no fifí, en el que viajaba Vicente Serrano. Se escucha su risita. Y bueno, pues a darle que es mole de hoy a mi querido David, mi querida Ceci, ya tenemos en el deck, por supuesto, a Rafael Herrera, nuestro corresponsal. Pero antes, déjeme decirle que el programa de hoy se va a poner calientito. Se va a poner, y disculpe usted, tengo que hacer las groserías, las maldiciones a nombre del titular de este espacio, porque si no, no sería Sin Censura. El programa se va a poner muy cabrón hoy. Esa es la realidad. Hoy, Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ahí en Guadalajara. Desde ahí dieron la mañanera y hablaron de muchísimas cosas. Juntos aseguraron que disminuyó el crimen en el Estado. También le vamos a traer que el Parlamento de Cataluña ya va a empezar a debatir el perdón por las violaciones a derechos humanos durante la conquista de México. ¡No que no, chatos! Como diría Mario Moreno Cantinflas. Bueno, pues mire, el Universal asegura que la fiesta de toma de posesión de López Obrador, esa que dicen que costó 41 millones de pesos, fue licitada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí vamos a estar desmenuzando esta información. Miren, el titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Municipal en Atlixco, Puebla, Edgar Moranchel, esto es una nota muy fuerte que le vamos a desmenuzar más al ratito, dio a conocer un audio en el que presuntamente se escucha al senador con licencia Alejandro Armenta y la exdiputada federal panista Violeta Lagunes conspirando para atacar a Miguel Barbosa. Usted lo sabe, el candidato de Morena a la gubernatura. El diputado de Morena, pues, quiero decir, el senador, incluso, se le escucha decir que si gana se va a morir. Barbosa está muy fuerte, es un senador con licencia, él quería tener la candidatura, está muy fuerte ese audio. En un ratito más se lo vamos a compartir. Y miren, tenemos un cuate que está, pues, nada más echándolo todo a perder, la está regando. El diputado de Morena, Diego del Bosque, salió con la verdadera pendejada, pendejada, de publicar una foto en Twitter con colitas, así, ¿no? Asegurando que cuando él recibió su beca de preparatoria, lo primero que se compró fue una plancha para el pelo. Usted lo sabe, están entregando becas en Veracruz, ¿no? Hay muchas críticas por esto y este bobo, pues, sale a decir que se compró una plancha para el pelo. Imagínese usted. Bueno, eso y más le tenemos hoy en Sin Censura, aquí en este programa. Vamos a estarle desmenuzando todas las noticias. La mejor información la tiene de primera mano. Y bueno, eh...